¡Vamos! Está siendo increíble. Está siendo una vuelta del sueño. Estoy encantado y la verdad que estoy súper contento de la decisión de retirarme aquí. Pero has hecho algo para animarnos también. Bueno, la verdad es que yo solamente puedo dar las gracias... Por el cariño, ayer fue un día increíble, súper bonito en la etapa, a pesar de la vibreza tan grande que fue. Y bueno, seguramente es otro día también muy duro. ¿Hoy qué puede ocurrir? ¿Cómo afronta la etapa? Bueno, yo creo que lo principal es estar adelante en el alto del castillo. Yo creo que quizás se seleccionara un grupito, pero bueno, lo importante es estar en ese grupito y pensar un poco en los demás días. Alberto, ¿cómo estás tú? ¿Cómo están los ánimos después de lo de ayer? Bien, yo estoy siempre bien. También después de Andorra estaba bien, evidentemente. Contento de que las piernas me están respondiendo, pero sí, muy animado y disfrutando de la vuelta. ¿Los problemas de estómago te lo superaron? Sí, sí, sí. Los problemas de estómago, quizás por precaución, estoy intentando evitar todo tipo de salsas o de cosas un poquito más extrañas, pero sí, sí, está superado. Oye, el cansancio acumulado, que parece que llevamos mucho tiempo de vuelta, ¿eso va a seguir pasando pastura día a día a muchos corredores de los acelerados? Sin duda. Y seguimos con el calor más aún. Y muy bien lo que dices. Llevamos ese tapazo nada más. Una de más fue una contrarreloj y la sensación es de que llevamos ya dos semanas de vuelta. Esto va a ser una vuelta realmente dura.